Tras varios años de negociación, el ayuntamiento y la archidiócesis de Valladolid llegan a un acuerdo para el reparto del terreno donde se asienta la ermita de San Isidro. Con el acuerdo, tanto el ayuntamiento que va a construir un parque como el arzobispado que mantiene los terrenos de la ermita han conseguido sus objetivos. El conflicto que existía se debía a que en el catastro la parcela en cuestión estaba doblemente inscrita. La archidiócesis se queda con la ermita y los 3.300 metros circundantes, mientras que el ayuntamiento se queda con los restantes 35.500. El consistorio va a crear un camino de un kilómetro hacia la ermita y va a condicionar una esplanada frente al templo para la romería del 15 de mayo. En el resto del terreno se va a crear un parque que va a costar unos 875.000 euros a cargo del plan E. Habrá una masa vegetal con distintas especies de árboles y de arbustos, completando luego con juegos infantiles y diferentes elementos de mobiliario urbano, fundamentalmente bancos y papeleras. Por su parte, el administrador de Valladolid y arzobispo electo de Toledo ha destacado que con el acuerdo se permite a la cofradía de San Isidro proseguir con sus actividades. La cofradía de San Isidro, aquí en la ciudad de Valladolid, pues tiene sus tareas y yo creo que lo que, al acuerdo al que hemos llegado a ese convenio, satisface también lo que ellos deseaban para poder seguir realizando el culto al San Isidro y la atención a la gente para que, al menos en varias ocasiones al año, puedan tener dentro de lo que es la ermita en el entorno, pues creo que quedará bastante bien. Las obras de construcción del parque deben estar terminadas antes del final de 2009.